Como bien saben, esta mañana estamos aquí para presentar el nuevo número de la revista Cartagena Histórica, que ahora es el Archivo Municipal de Cartagena quien se encarga de su edición. El archivo es la institución más antigua del Ayuntamiento, ya que nació con el mismo Consejo en el año 1245. Desde entonces, en distintos periodos y diferentes ubicaciones, las funciones han sido las mismas. Custodiar, restaurar y divulgar documentos y fondos que, de un modo u otro, forman parte ya de la identidad de nuestra ciudad. Esa labor de divulgación se intensificó bastante gracias a Ángel Marqués, que de manera altruista y desinteresada, durante muchos años, financió la revista que hoy nos ocupa, Cartagena Histórica. Un instrumento abierto que permite a los escritores e investigadores dar a conocer los resultados de sus trabajos y estudios siempre en torno a la rica historia de nuestro municipio. Por eso, este Gobierno quiere cuidar y darle la importancia y el impulso que merece este proyecto. Porque viajar a nuestra historia no es solo un viaje entretenido, es también un viaje de conocimiento por el que vamos descubriendo trozos del pasado que nos explican nuestro presente. Este magnífico trabajo sobre el poco conocido reino de Tudmir hace un interesante repaso a las fuentes con las que contamos para entender su creación, desaparición y su propia existencia. Cuando lean la revista, verán que, sin extraer conclusiones taxativas, es estimulante la llamada que se hace a ahondar en la investigación sobre un periodo de nuestra historia tan desconocido como fue la de los primeros pasos de la ocupación musulmana sobre las tierras visigodas. Y como ocurre con la cultura argárica, ahora, por fin, estamos teniendo más información sobre los elementos claves de la cora de Tudmir y los artículos de Rodríguez Tello nos van dando luz sobre distintos aspectos de ella hasta llegar a la génesis de su nombre. Y antes de darle la palabra a Luis Miguel Pérez Adán, cronista oficial de Cartagena, entre otras tareas, y a Javier Rodríguez, quiero animar a todos los cartageneros a que visiten su archivo, el archivo de todos, el archivo municipal. Que descubran los tesoros que ahí tenemos, que buceen a través de nuestra historia, desde el privilegio rodado de Fernando III, concediéndonos el fuero de Córdoba, pasando por los documentos que acreditan que el primer partido de fútbol de España se jugó en escombreras, hasta la desesperada y admirable carta de Roque Barcia durante el bombardeo y asedio de Cartagena. Os invito a todos a leer y a disfrutar de esta revista, a conocer aún más nuestro pasado, que, como escribió nuestro cronista, es inagotable en el espacio y en el tiempo, porque Cartagena y su archivo guardan el secreto de todo lo que somos y seremos. Porque el archivo ha querido darle continuidad, como ha dicho el concejal, a esta revista que fue considerada en su tiempo como la mejor revista de historia local que se hacía en España. Y ese legado, pues, de alguna manera, el legado de Ángel Márquez y de la editorial Aglaya, sigue presente a través de su magnífica creación, que fue la revista. Y una vez dicho esto, pues, y antes de hablar un poco del autor y del artículo que nos ilustra este nuevo número, quisiera hacer un poco, un alegato, si me permite el concejal, hacer una especie de alegato por la historia de Cartagena. Ya no lo hago solamente como técnico municipal del archivo, sino como cronista, como uno de los cuatro cronistas de la ciudad. Porque en este artículo se plasma una línea de investigación sobre un aspecto histórico de esta historia inagotable, infinita, que es Cartagena. Pero en Cartagena se adolece de algo que es fundamental, que es poder crear cátedra en todas estas líneas de investigación que muchas veces no nos permiten ver verdaderamente cuál es la magnitud y la historia de Cartagena. Aquí está Miguel también, que estamos en esta lucha por crear una cátedra de historia de Cartagena. Porque es fundamental que tengamos ese vehículo, esa institución para concentrar todos estos trabajos de investigaciones que están surgiendo. Ahora vivimos una época dorada en el archivo, tenemos una serie de investigadores fijos, diarios, que están atravesando muchas líneas de investigación que hasta ahora eran desconocidas. Y todo ese maremágnum histórico y de investigación debe tener una especie de coordinación, una especie de base que debe ser una cátedra, una cátedra de historia de Cartagena, porque Cartagena tiene muchas cátedras. Tiene cátedras de arquitectura, tiene cátedras de ingeniería, tiene cátedras empresariales, pero no tiene una cátedra de historia. Y Cartagena cada vez su historia tiene un posicionamiento extraordinario, porque muchas veces es el motor que genera toda la actividad en la ciudad, su patrimonio, su historia. Y nosotros tenemos que tener esa cátedra en donde se coordinen esas líneas de investigación, en donde se establezcan un poco todas esas necesidades que tiene la historia de Cartagena para llegar a donde tiene que llegar, que no es solamente al término municipal de Cartagena, sino que tiene que rebasar ese término para que se dé a conocer y se dé la importancia real que tiene esta historia. Por eso estos trabajos son fundamentales que se divulguen. Los investigadores muchas veces tenemos el defecto de que nos gusta la investigación, pero a la hora de divulgación no nos gusta tanto, porque nos cuesta más trabajo escribir todo lo que… Nosotros nos entusiasmamos con la investigación descubriendo cosas que a lo mejor nadie ha visto o que nadie conoce, pero luego nos cuesta mucho trabajo el tener una plasmación y que eso se dé a conocer al resto de la ciudadanía. Por lo tanto, el archivo es el sitio donde está toda esa documentación o parte de esa documentación en este archivo y en otros muchísimos archivos de fuera. Y los investigadores trabajan sobre esas líneas de investigación, pero esa investigación no serviría de nada si luego no tiene una plasmación en la divulgación. Y la divulgación solamente con una revista de un archivo no es válida. Vuelvo a reiterar, necesitamos una cátedra de historia de Cartagena que sirva de plataforma para que todos los investigadores y todos los estudiosos de la historia de Cartagena tengan un vehículo científico, académico, apoyado por una institución universitaria, para poder desarrollar todo ese bagaje que significa la historia de Cartagena. Yo no me voy a extender más porque aquí el protagonista es Javier y Javier es el que nos va a hablar de ese trabajo, de esa línea de investigación, que es una línea de investigación que va por varios sentidos, el filológico, también va el astronómico y el geográfico, que hay otro investigador como es Aureliano, que es el que está convergiendo en esa línea. Y esto es una prueba más de lo que da la historia de Cartagena, inagotable, infinita y muchas veces no dándole la importancia que tiene. En primer lugar, quiero agradecer al archivo municipal, a Luis Miguel Pérez Adán, al Ayuntamiento de Cartagena y al concejal de Cultura, el que nos dé esta oportunidad de difundir nuestro trabajo en la revista Cartagena Histórica. Este, aunque aparezca mi nombre, como ha dicho Luis Miguel, forma parte de un trabajo mucho más extenso. Llevamos cerca de 20 años buceando en archivos nacionales y archivos internacionales, consultando a catedráticos de la Universidad de Barcelona. Incluso estuvimos hablando, antes de que falleciera, con Joaquín Valvé, que fue el primer arabista e historiador, que indicó que el que no apareciera en el pacto de Tumir-Cartagena no tenía por qué implicar que estuviese destruida y que no existiera, sino que podían haber otras explicaciones, como que la invasión se produjera por el puerto de Cartagena y estuviese en manos islámicas cuando se firmó el tratado. En las últimas décadas, la arqueología ha ido descubriendo que realmente sí hubo una continuidad de Cartagena, hubo una destrucción por los visigodos con los bizantinos, pero sí hubo una recuperación y un encastillamiento de la ciudad y los trabajos del trato romano han puesto en valor que esa desaparición de los textos y de la documentación no era real de la ciudad. Una de las líneas que llevamos junto con Aureliano es el descubrir realmente dónde estaba la ciudad de Tumir, esa ciudad que ha pasado por 20.000 sitios. Era Orihuela, era Lorca, era Murcia, es Alhama, es varios sitios. Y a través de la Universidad de Barcelona, que nos ayudó mucho a traducir tablas de coordenadas, a ponernos en el seguimiento de un astrolabio del siglo XI, donde aparecen coordenadas de determinadas ciudades, se acerca un poquillo la situación de Tumir en la zona del campo de Cartagena. 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 Tumir en la zona del campo de Cartagena.